Hola, ¿qué tal fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra video reacción de nuestros poderosísimos SuperM. Ya está, les bajó la like stick para apoyar a los chicos. Y la verdad es que... ¡Es rosa! Esta es una canción que sacaron para hacer publicidad a una marca, entonces no sé de qué sea la marca. Entonces, realmente no es referente a algún comeback ni nada, entonces es patrocinado, pero la verdad es que se agradece que haya sido grabado este video musical. Hay que esperar a ver qué tipo de canción nos entrega. ¡Estoy lista! Y a mí en lo particular, todo lo que sea que supere, me gusta. Entonces, vamos a darle. ¿Estás lista? Sí. Una, dos, tres. ¡El Mark! ¡Mark, amigo! Open Every Day, de nueve y media a nueve. Con su suetercito hawaiano. ¡Sí! ¡Qué! ¡El Tenit! ¡Tenit! ¡Tenit! ¡Muy hermoso su cabello! Lo he dicho varias veces, también vaquero, me cae muy bien con jeans y sus botas. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero hacer eso. Le encantan sus coreografías, cómo bailan. Está súper bonito el ritmo. Todo es en inglés, ¿verdad? No manches, no manches. Es que neta, es perfecto. Tense es perfecto. Oye, ¿no has hecho nada ahí? Lucas. Algún momento he hecho una línea de rastro ahí. ¡Baj! ¡Hala, igualito! Sí. ¡Suscríbete! 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 Ahí va Lucas para decir ¡Cuidado! ¡Ahh! Y luego todo ese chumarra no sé no sé qué qué decir no sé qué estaban promocionando una lavadora no sé creo que era un servicio de lavandería no un servicio de una página digital o algo así miren amigos se agradece quien los haya contratado se agradece es una canción súper alegre súper así muy tranquila la verdad creo que cumple como que con ese por canción de marketing que sea una canción muy alegre pero no cumple con el propósito de dejar claro que es lo que están pues sí no sé o sea realmente nada más este es el vídeo musical que sacó ese pero supongo que la publicidad o todo eso va a ir enfocada para otro tema pero la verdad en general me gustó bastante creo que es una canción no es de las mejores de súper hay que resaltarlo pero está padre a mí lo que me gustó bastante es que este tipo de coreografía son como que muy tranquilas sencillas para las personas que no saben puedes bailar y que a lo mejor te puedes ahí copiar uno que otro paso y me causa mucha curiosidad desde cuando a ver si esto se grabó porque pues traen looks ya muy viejos prácticamente el año pasado entonces pues no sé desde cuánto tiempo tenían este vídeo y se agradece que haya tenido muchísimas líneas así es las ten vallas se los agradecemos los ten vallas se los agradece y bueno que les gustó nuestra vídeo reacción dejen aquí su comentario que les pareció no olviden dejar su like suscríbanse a nuestro canal activen la campaña de notificaciones y nos vemos para la próxima bye